Bueno también entonces. Y entonces que quiero agradecer, si te pones. Si te pones lo que te pones. Que le digas mucho la escandalosa y la que te pones. Entonces... Pues es como te pones y te preguntes. Pues es como te pones el Espíritu Santo a Dios y el Himalale. La alemación de la iglesia. Los animales se van a transformar, el animal se va a transformar en mi casa. Bueno, pues te preguntan si no te lo han hecho, si no te lo han hecho, si no te lo han hecho, si no te lo han hecho. A esta pregunta, si no te lo han hecho, ¿no? ¿Qué opinas, mi hermano? ¿Qué es el Génesis 1.28? Es el último, Moisés 1.28. A la lista, mi hermano, es el X-Cotol. ¿Qué es lo que te lo han hecho? ¿Qué es el Génesis 1.28? Es el último, Moisés 1.28. A la lista de la lista de los Génesis 1.28. ¿Y mi cosa para hacer? Por eso, mi chabac cuenta en el 2.19 al 20 y hubo un Génesis. Muchos hay como la Biblia en el 2.19 al 20. Nuestros ciudadanos en la Biblia en la Biblia. y que el Espíritu es un hombre, pero el Espíritu es un hombre, que está en la iglesia, lo puede reír. El Espíritu es un hombre, por lo que le veía el Señor, lo que le ha formado el Espíritu es un hombre. Nosotros nos vamos a trabajar junto con el Espíritu. Entonces, tenemos un hombre que nos va a llamar y le damos tambien. Nosotros nos vamos a llamar, y los animales ganados del campo entonces Por eso mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano. Y señorear también y mi hermano. No quiero que no es así. Ahora, en la nación del 29, versículo 29, versículo 29, versículo 30. El pecado es un pecado, pero no se puede ver el agua. El pecado es un pecado, pero no se puede ver el agua. Entonces, el pecado es un pecado, y el pecado es un pecado. No hay polvo de la tierra, sino que el pecado es un pecado. Entonces, El pecado es un pecado, pero no se puede ver el agua. El pecado es un pecado. El pecado es un pecado, pero no se puede ver el agua. El pecado es un pecado. El pecado es un pecado, pero no se puede ver el agua. El pecado es un pecado, pero no se puede ver el agua. El pecado es un pecado, pero no se puede ver el agua. El pecado es un pecado, pero no se puede ver el agua. El pecado es un pecado, pero no se puede ver el agua. El pecado es un pecado, pero no se puede ver el agua, pero no se puede ver el agua. El anhelo, o sea, el deseo, el deseo, el deseo de que todos los peces de este malo El ánimo tiene que ser transformado, pero transformado. El ánimo tiene que ser 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 transformado. Por eso quiero hablar. Ahora, pero no está en el capítulo 23. Hasta que la vida, es lo que tiene, no es lo que tiene. Pero no es lo que tiene primicia del Espíritu, no es lo que tiene que decir. Quiere decir entonces, el Padre de los Amens Menores, el Padre de los Amens, el Padre de los Amens y el Padre de los Amens, Entonces el maestro, el maestro, el maestro y el maestro. Pobre y tajetik, pobre y simchene aboz vaik, mucho satik porque es koh no asik de pili Si, chalbotita, verso 23 bootik ake, aborbatik malamalatik, ti melel ti cheldecush, y transformación vital, junca, calda, tohol Muy bien Hecho Shalun Las amesquil, di cuños hermanos Génesis 3, 14 Génesis su último, y se sé, capítulo 3, verso 14 mi hermano en el 1314 Primero, primero, sobre tu pecho andarás. Primero, primero, sobre tu pecho. 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 Primero, sobre tu pecho. Andarán juntos. Pero está dentro del milenio, mi hermano. Siete, la vaca y la osa pasarán. Entonces, sus crías se echarán juntas. Yo no le voy a ir. No le voy a ir. Yo me voy a ir. Pero me voy a ir. El león como el güey comerá paja. Para cumplir, escucha el Génesis 1.30. Toda bestia del campo, planta verde le será para comer al Génesis. Y el niño de pecho, jugará sobre la cueva del Aspid. Entonces, adentro del milenio, niño de pecho, jugará sin la tajimol, mi hermano. La palabra de Dios está allá, mi hermano, ahorita verso 8. El reciente estetado. Ponle de un año, año y medio. El gobierno de Dios. El gobierno de Dios. El gobierno de Dios. ¿Por qué? La palabra de Dios, mi hermano. Por eso mi chava y mi tajjama no ven. Lié milenio. Lié entonces, mi tal Jesucristo por segunda vez, di mal a mal a ti que. Va a tomar el ámbito al alxco. Entonces, li li chon bolomekone o la creación misma la palabra de Dios. ¿El di cuatel más? ¿El dik? Bueno, Génesis 65, 17 al 25. Como Génesis, Isaías, que yo diga. Isaías 65, 17. Isaías 65, 17. ¿Qué lo me ha visto? 65, 17. le decimos en la iglesia 19. Quiero hablar de que me guste a mí, porque no me guste. No me guste el hombre y me guste. No me guste el hombre y una que te guste, el hombre y una que te guste. ¡Veinte! No puedes recibir un olor para escuchar que no te guste. No puedes vivir un olor para escuchar ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, que ha sido una actriz de la vida tiene que estar a cien años. El Espíritu Santo tiene que estar a cien años. Mi mujer no tiene dudas, me gusta que estoy entrando dentro del milenio. Pero el Espíritu Santo se duro inocente. Así que lo llaman el Espíritu Santo, es que los espíritu de la vida es inocente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se dice? Y ahora, después del milenio, vamos a cuadrar, mi hermano. Vamos a cuadrar, porque después del milenio, vamos a llamar el ágel. Vamos a llamar el ágel, pero se ven inocentes. Vamos a llamar el ágel, y nos vamos a llamar el ágel. Entonces, 22, 23. Mujuk me buchu ch'ampeh, Mujuk me buchu moton ch'ampeh, Mujuk me buchu chilpesat olol tamoton, y sonnos t'eslach t'yole, sino, yunme k'alta s'chit'eskopo j'ik. Mujuk t'esh'elit'eskopo j'ik'e, t'aghtakvik, y'kuzichal'ik'e. Mujuk t'es'alju'u'u'n'ik'e, k'akbinok s'atikuzichal'ik'e. Mujuk me buchu ch'ampeh, Mujuk me e'ch'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u Por segunda vez. ¿A qué le cuento, mi hermano? También pasó a anexar Isaías 2, 2 al 4. Isaías 2, 2 al 4, capítulo 2, verso 2 y hasta el 4. ¿Qué le cuento, mi hermano? 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 Te justifico a Israel. Te justifico a Jacob. Ah, te justifico a Israel. Te justifico a Jacob. Sí. ¿Bien? ¿Qué le cuento a Dios? латube 3. Una fecha entreguage es un curso, para ver qué lo que está hecho con el這邊, pero este es el curso de car outrageos, que lo hace mucho detener. red Parlamentaria 3. Y un médico Hualegue, Chapán Cotón Nación y el Cotón Técnum ¡Vipuchú! ¡Akleto toshíese! ¡Aliyam dejebe! ¡Choybíhta alita rejas! ¡Choybíhta arado! ¡Iri lanza! ¡Choybíhta os! ¡Muyoq shabu shabil! ¡Skontre'n smaheik, nacion, contra nacion! ¡Muyoq shabiliq! ¡Muyoq shabu shabinakke! ¡Cumplimiento Mateo veinticuatro! ¡Oylaich bokol por todos lados! ¡Skontre'n smaheik, nacion, contra nacion! ¡Veinticuatro, cinco, samatajera! ¡Li kakal tara liek, mi hermano! ¡Skontre'n smaheik! ¡Pero! ¡Dentro del milenio! ¡Muyoq shabu shabil! ¡Skontre'n smaheik! ¡Giyam de hebe! ¡Skoybí! ¡Lashamekile glida cuatro! ¡Giyam de hebe! ¡Skontre'n smaheik! 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 Y methane a smaheik! ¿Skontre'n smaheshke! Skontre'n smaheik! Tana setenta... Tana ochenta... En Sal novech! Sal nyt 10º Pero dentro del Milenio inocentes, mil copo hech, o tic, máximo cien, miras que leon dono ne que bien, ni muy yo go ne, pero chich, oportunidad de cien años, vato bucarale entonces el mensaje, palo kaiti, palo kabaik, toto bel chabel, rosbalin, di caralas cuando on dike, y Dios, chacuati patel, más bendición. Gracias.